...filósofo, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, también de la Universidad Provincial, maestrías también vinculadas a tecnología, la política, la cultura, y este nuevo libro que lleva como nombre Selva Artificial, la vida entre máquinas. Ya está en línea, lo saludamos entonces a Darío Sandrone, la verdad que teníamos muchas ganas de charlar con él. Darío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Darío, por la invitación a conversar un poco sobre estos temas, sobre el libro y la tecnología en general. Bueno, primero, ¿por qué el nombre, Selva Artificial? Selva Artificial, bueno, hay un par de motivos. Uno, no lo digo en el libro, pero hay una cierta discusión sociológica, si se quiere, alrededor de si esta proliferación de objetos artificiales que nos rodean en nuestra sociedad consumista de los últimos dos o tres siglos, uno tiene que pensar que durante dos mil años más o menos los objetos, las máquinas que se usaban en la humanidad han estado más o menos estables, y en los últimos doscientos, trescientos años se han proliferado de una manera impresionante. Entonces, si esta cantidad de objetos que nos rodean, objetos de la vida cotidiana, máquinas, más bien nos aportan un orden a la manera en que vivimos, o más bien es un desorden, un caos, y estamos como medio perdidos en el medio de toda esta cantidad de objetos que nos rodean. Y para eso hay un sociólogo que usa la idea de que más bien es una selva artificial, en donde hay una especie de vuelta del ser humano a una especie de estado salvaje, donde tiene que andar lidiando, ya no con selvas o con ambiente natural hostil, sino ahora con un ambiente artificial hostil. Y por otro lado, que sí lo pongo ahí en la introducción del libro, hay una idea de Chesterton, donde Chesterton se queja de lo insuficiente que es el lenguaje para poder expresar todo lo que pasa en el alma humana. Entonces él dice que, bueno, es como tratar de que una bolsa de chillidos pueda decir todos los colores, los tintes y los matices que hay en una selva, ¿no? Es muy difícil representarlo a todos. Bueno, un poco lo que abro el paraguas diciendo, más o menos eso, es tan variada la tecnología que tenemos, hay tantos matices, son tantas las formas de objetos, las funciones de los objetos, las combinaciones de un objeto con otro, que parece muy difícil que en una prosa o en un libro o en una explicación en sadístico uno pudiera dar cuenta de todo eso, ¿no? Se da cuenta de lo insuficiente que es el lenguaje, incluso a veces para poder dar cuenta de toda esa variedad de objetos tecnológicos, ¿no? Entonces la idea de la selva, de Chester, es muy parecida al juego de metáforas. Es decir, que en realidad es como una especie de selva artificial, la cantidad de objetos tecnológicos que han producido en los últimos dos siglos y lo difícil que es dar cuenta de eso, ¿no? De una explicación general que los abarca a todos. Siempre parece que queda algo afuera, algo sin explicar, algo sin poder dar cuenta a través del lenguaje, ¿no? Ya desde el título nos tirás dos reflexiones, así, la verdad que muy interesantes para que nos planteemos esta idea de la selva entre los dispositivos y las máquinas, me la imagino también, y me lleva a un lugar, ¿no?, donde vos te animás a meterte con cuestiones que yo empezaba a ver a lo mejor por otros lugares, pero no lo veía así en nuestro panorama local, sí por ahí hay algunas charlas con un compañero tuyo de la maestría, que es Javier Blanco, por ejemplo, pero esto de empezar a poner, a cuestionar cosas desde la filosofía pero atravesadas por una dimensión tecnológica, ¿no? Y eso me parece que es una novedad. En el caso tuyo, ¿cómo te llega eso de indagar o entrarle por ahí a estas cuestiones? Sí, bueno, dos cosas. Una, la filosofía es una novedad, si uno tiene en cuenta que la filosofía es una disciplina, a ojo de buen cubero, de unos 2.600 años, ¿no?, en los 26 siglos, y que la filosofía de la tecnología, es decir, una reflexión sistemática del fenómeno tecnológico, cuando me refiero a sistemática, me refiero a publicaciones específicas, congresos específicos, gente que empieza a hacer los doctorados en esos temas, bueno, libros específicos sobre tecnología, y tienen unos 60, 70 años en la filosofía académica, si uno quisiera. Un historiador de la filosofía de la tecnología que se llama Carl Michan, dice que hay un libro de Ortega y Gasset, el filósofo español de los años 30, el libro, que se llama Meditaciones de la Técnica, y que sería como la primera vez que un filósofo profesional se dedica a estudiar el tema de la tecnología como una especie de cuestión, de objeto interesante para la reflexión filosófica. Bueno, se podría preguntar, ¿por qué tardaron tanto tiempo la filosofía en...? Uno puede encontrar comentarios laterales, definiciones, desde Platón para acá, ¿no?, pero que sea un tema de indagación filosófica sistemática, más bien reciente, ¿no? No la ciencia, ¿no? El conocimiento científico sí ha sido siempre un tema de indagación filosófica, ¿qué es lo que es conocer científicamente, certeramente el mundo, no? Bueno, eso sí, desde Platón lo podemos ver que ha sido sistemáticamente estudiado por la filosofía, pero la creación de objetos técnicos, ¿no? El artesano siempre ha sido alguien, en la antigüedad, la filosofía clásica, despreciado por el conocimiento del filósofo, ¿no? No le ha dado mucha importancia. Y, bueno, en nuestra época la idea, ya más después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que la tecnología es ciencia aplicada, es una aplicación del conocimiento científico, como que daba la pauta de decir, bueno, lo que hay que estudiar es el conocimiento científico, la ciencia, porque de última la tecnología es la consecuencia de ese conocimiento, ¿no? Entonces no habría ahí algún interés filosófico de estudiar esa aplicación, sino sin el origen que sería la ciencia. Así que es una disciplina más bien joven, ¿no?, pero que va tomando mucho auge y mucho interés, quizás porque la agenda misma del mundo nos la imponga, ¿no? Hoy en día, sociedades tecnificadas como la nuestra, parece que el fenómeno político, el fenómeno social, ¿no?, el fenómeno cultural, cada vez es más difícil de separar del fenómeno tecnológico. Entonces eso va haciendo que esta subdisciplina de la filosofía, que sería la filosofía de la tecnología, vaya encontrando cada vez más gente que se va sumando a estudios sistemáticos sobre el tema, ¿no? Eso en general. En mi caso particular, yo estudiaba un filósofo norteamericano que se llama John Dewey, que es un filósofo también pedagogo, y él tiene alguna serie de reflexiones sobre la tecnología y sobre los cruces entre la biología y la tecnología, digamos, entre la evolución biológica y la evolución tecnológica. Y bueno, ahí me empecé a enganchar con el tema de tecnología, después me empecé a enganchar con autores específicamente que estudiaban la tecnología. Y en el año 2009, nos conocimos con Javier Blanco y con otra gente de letras, de comunicación, de FADOC, llamamos el primer grupo interdisciplinar de estudios de la tecnología en Córdoba desde las humanidades, ¿no? Desde la filosofía, desde las letras, desde la comunicación. Y a partir de ahí hemos venido desarrollando investigaciones, se han hecho otros grupos, se ha agregado más gente, se ha hecho la maestría, y ese es el tema bien como mi trayectoria temática. Y de paso les recomiendo a todos, si lo pueden empezar a buscar, los artículos de, por supuesto, de Darío, de Darío Sandrón, con el que estamos hablando, de Javier Blanco, ¿no? Se van a encontrar con cosas muy interesantes. Y te voy a llevar a cosas que he empezado a leer de tu libro, incluso en algunos artículos que me han llamado la atención y que quiero que los pongamos aquí en discusión. Hay un concepto que vos trabajás, y yo lo traía de la nota esta que había leído en Hoy día Acordo, donde planteabas un poco una mirada sobre la disputa entre Estados Unidos y China, y hablabas de las máquinas de guerra, pero no entendidas literalmente como lo entendíamos antes, sino de otra manera. Contame un poquito ese concepto y cómo lo podemos entender en el marco de estas disputas geopolíticas. Bueno, según yo creo, hay dos formas de entender la máquina, ¿no? Una es la máquina física, técnica, lo que generalmente le llamamos máquina a nosotros, el auto, la computadora, las máquinas, digamos, mecánicas, las máquinas informáticas. Cuando hablamos de máquinas nos referimos a esos objetos, esas cosas. Pero hay otra línea de filósofos, sociólogos, antropólogos, que han ampliado un poco ese concepto, ¿no? Y uno podría pensar en Louis Munford, que es un urbanista, sociólogo norteamericano, que escribe en los años 60, da unas conferencias, después publica un libro alrededor del que se llama El mito de la máquina, donde él acuña la idea de megamáquina, ¿no? Y él entiende por megamáquina a la sociedad toda, ¿no? Él entiende la sociedad como una máquina. Y él dice, las primeras máquinas son aquellos estados arcaicos como los egipcios, ¿no? Y él dice, ¿por qué es una máquina? Porque hay un motor central, que es el emperador, y después una serie de mecanismos de transmisión de movimiento, que son los capatazes, los sacerdotes, y finalmente máquinas y herramientas que se harían todos los esclavos, los ciudadanos que trabajaban a las órdenes del emperador, ¿no? Y esa es muy parecida a una idea de una máquina industrial, ¿no? La máquina de vapor del siglo XIX, un motor termodinámico que mueve el mecanismo de transmisión y que tiene telares, por ejemplo, o hiladoras, por ejemplo, en los extremos, que hacen el trabajo, ¿no? Y él dice, bueno, esas máquinas del siglo XIX han sido copiadas de una idea de la organización social, que serían las mega máquinas estas de los estados arcaicos, ¿no? Del rey como motor central y como... Entonces, ahí hay una idea de máquina un poco más amplia, ¿no? La sociedad funciona como máquina. Y entonces, quien toma un poco esa tradición, también, es Deleuze y Guattari, que en los años 70 y 80, o sea, finales del 70, principios del 70, escriben dos libros, uno es El Antiedipo y el otro es Mil Mesetas, también entienden un poco a la máquina como la máquina social o la máquina... O como la sociedad como una máquina misma, donde no hay una fuera de la máquina, ¿no? Donde lo que hay son flujos, entonces, por ejemplo, el capitalismo financiero es una máquina que permite flujos de capital y los corta, ¿no? Te permite préstamo y después te lo saca. Esa es una idea de maquinaria, ¿no? Entonces empieza a analizar diferentes tipos de maquinaria y dice, bueno, hay dos tipos de máquinas, una sería el aparato del Estado, que no es una máquina en ese sentido expansivo, sino un aparato bien diseñado que tiene movimientos muy claros y nada ocultos porque están las leyes que dicen qué le prohíbe, qué le permite y a qué está obligado, ¿no? Y frente a ese aparato están las máquinas sociales que serían, por ejemplo, los movimientos religiosos, los movimientos políticos, ¿no? Uno podría pensar ahora el feminismo es una máquina de guerra en este sentido que no está cooptado por el Estado, no participa de ninguna parte del Estado, sino que es un movimiento social que está fuera del Estado pero presiona al Estado, ¿no? Entonces, no importa si el objetivo de las máquinas estas que se les da la máquina de guerra pero no tiene como finalidad la guerra, sino la expansión y la presión sobre el Estado para obtener determinadas cuestiones, se pregunta, bueno, cómo funcionan. Y también las corporaciones internacionales operan como estas máquinas, ¿no? Uno pensaría hoy en cómo Google, cómo Facebook, cómo Amazon o cómo Microsoft presionan a los Estados o saltean a los Estados para llegar a la población, ¿no? Entonces, esa es como una idea de máquina de guerra de la etiana y dice, bueno, pensar los movimientos, los grandes movimientos sociales o las corporaciones de economía como máquinas, ¿no? Está buenísimo. A mí me parece que una cosa interesante para esas dos categorías nos permiten a nosotros pensar, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Google y Huawei, ¿no? Esta empresa china donde Google de alguna manera no le permite actualizar su software en su dispositivo digital en su celular. Son dos máquinas de guerra enfrentadas, ¿no? Al mando de dos aparatos de Estado que sería el estadounidense y el chino. Entonces, ahí fíjate cómo de categorías técnicas como puede ser la de aparato o la de máquina sirven o algunos filósofos o algunos sociólogos se han servido de ellas para explicar fenómenos sociales. Ese juego entre tecnología y sociedad a mí me parece re interesante y me parece muy fructífero. Se le aclaran muchas ideas cuando usa esas ideas técnicas para explicar los movimientos sociales. Realmente a mí pasó eso cuando leí el artículo y sé que tenés que irte a dar clases pero te quiero hacer la última porque vamos pasando de una cosa a la otra y en esta guerra aparece el tema del 5G. Hoy conocemos primero el 3G después el 4G para comunicarnos y aparece ahora el 5G. ¿Querés contarnos un poquito por qué hay tanto movimiento alrededor de esta tecnología que todavía no está implementada pero que bueno parece que es el gran objeto de disputa ahora entre estas potencias? Sí, yo le pondría en estos términos mira el 5G es una nueva forma de red digamos de circulación de datos entre dispositivos que pueden ser celulares, computadoras, servidores a través de antenas por aire que permitiría una mayor caudal de datos ¿no? El otro día ayer cuando hicimos la nota yo le decía bueno cuando uno está en un evento masivo se queda sin señal en el celular porque hay tanta cantidad de gente que la antena no recibe los datos de todos los dispositivos que están queriendo mandar señales en ese momento ¿no? Entonces el 5G permitiría ampliar eso entre otras cosas ¿cómo lo podría yo? ¿cuál es el rol de esa tecnología? ¿quién es mucho más avanzado según el general de China que salió la semana pasada diciendo cálmense que no hay problema no importa si Google no nos actualiza el software vamos a poder seguir operando igual dijo bueno nosotros tenemos dos años de ventaja sobre la empresa norteamericana el desarrollo del 5G es decir tienen que salir desarrollando durante dos años para alcanzar el nivel de desarrollo que tenemos nosotros sobre esa tecnología es decir que están muy cerca ellos de poderla poner en el mercado primero que antes que no se aplican ¿no? entonces yo pienso esto en un principio la energía eléctrica la luz no estaba estandarizada cada empresa por ejemplo tenía su propio generador y trataba de hacer su propia su propia energía eléctrica ¿no? no estaba estandarizado tampoco el voltaje que hoy tenemos en 110 o en 220 sino que cada una generaba los suyos sus aparatos y a partir de ahí algunas empresas entre las que estuvo la de Edison ¿no? la de Edison Company centralizó la generación de energía eléctrica y se la distribuyó posteriormente a las empresas ¿no? hoy está pasando algo similar o muchos están tratando de hacer algo similar con la inteligencia artificial hoy cada empresa tecnológica tiene como sus propios software de algoritmos de inteligencia artificial para captar los datos de los usuarios y tratar de hacer mejores productos hay empresas como Amazon que están tratando de hacer lo que hizo Edison con la energía eléctrica y decir que vos no tengas que desarrollar tu inteligencia artificial tu algoritmo sino que ellos lo desarrollan centralizadamente y luego te lo ofrecen como un servicio más no estaría mal que de acá o no sería descabellador que de acá a 50 años paguemos como pagamos la luz paguemos los algoritmos de inteligencia artificial para nuestra empresa suponte ¿no? entonces uno lo que está lo que está viendo ahí es que lo que pasa en el 5G puede ser un proceso similar están viendo cuáles son las empresas que van a capitalizar esa tecnología para luego ofrecerse nada al resto que un servicio y eso implicaría bueno un buen movimiento de dinero de la manera ¿no? a las empresas que poner sacado como un producto más o como una mercancía ¿no? Darío es una guerra comercial cuando piensan en guerra comercial se debe pensar que me parecen estas cosas bueno la verdad que nos quedaríamos hablando horas y horas contigo Darío sé que tenés que ir a reclases vamos a insistir entonces con Selva Artificial la vía entre máquinas del editorial de la UNSC se consigue en librerías de Córdoba y también te pueden escribir por ahí a tu página o a algún blog para poder solicitártelo o es todo por librería ¿cómo lo estás manejando? no no en este momento en la página del editorial de la UNSC ahí ahí se se ponen se posten las novedades del libro y donde dicen donde están los mecanismos de comunicación para comunicarse para comprar el libro online o si no donde están los puntos de venta que es donde se pueden encontrar los libros que son las librerías habituales donde reparten la UNSC las librerías acá del centro de Córdoba pero también tiene puntos de venta en todo el país hay 120 puntos de venta así que en cualquier librería o en casi cualquier librería tendría que estar el libro y que desee comprarlo y si no a través de la página ahí del Facebook de la editorial de la UNSC también lo pueden adquirir muchas gracias por esta charla y realmente felicitaciones por el libro por escribir sobre estas cuestiones me parece que para estos tiempos y para estos momentos es una muy buena lectura para entender un poco más de qué se trata lo que nos está pasando a nivel macro y también a nivel micro bueno muchas gracias sí sí sobre todo lo que insisto mucho es que para entender mejor lo que está pasando ahora quizás convenga comprender un poco desde los comienzos desde los comienzos de la cultura occidental cómo se ha venido pensando la tecnología y desarrollando la tecnología entonces el libro también plantea eso una especie de actuales de cómo ha sido la relación entre los humanos y las cosas que los humanos crearon a que a veces se vuelven en contra y a veces son muy útiles pero tenemos un vínculo ahí complejo para dilucidar complejo 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 la creación te mandamos un abrazo y muchas gracias realmente por la charla muchas gracias por la invitación a mí me gusta mucho hablar de estas cosas así que cuando me quieran llamar a otra oportunidad no voy a tener problemas sabemos que los ha hecho también con Dante Leguizamón y bueno te vamos a invitar y te vamos a llamar seguido aquí en Demasiada Tarde dale Darío muchas gracias gracias a vos ahí está